Vámonos a recibir a nuestros invitados que traen todo el ritmo, todo el sabor tropical a la cabina del show de la mejor. Y ellos son... ¡México Colombia! ¿Cómo están chicos? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, desmañan dos días. Sí, verdad, desmañan dos días. Sí, para los grupos como ellos que sí, se levantan a las que... Ellos son tempraneros. Llegamos directo del evento. Ahorita no hemos dormido. Los que estaban presumiendo que cinco horas, no hemos dormido nada. Nada, ándale. Oye, pero esa es la actitud, esa es la actitud. Bienvenidos, mi querido Omar, Ernesto, mi Josué. Qué padre que estén aquí en la cabina más bonita del regional mexicano. Así es, estamos muy contentos. Venimos aquí a echar fiestita con ustedes. En acústico. Ojalá les guste, exactamente. De los ocho venimos tres, pero contentos. Oye, era lo que te iba a decir, nos alcanzó para tres, Tophon. Sí, sí, sí. Pero con tres tenemos, ¿eh? Es que tenés quince, no días, perdón. Creenme, créeme. Fíjense que me interesa mucho saber parte de la historia de Mexicolombia, porque es una agrupación que ya tiene muchos años en el ambiente tropical y que empezó siendo algo como muy local, se puede decir así, pero que hoy en día, pues, creo que la globalización, la música en general, está atravesando por un gran momento y creo que también es momento de que todo el mundo conozca a Mexicolombia. Sí, sí, claro. Empezamos exactamente hace quince años. Este mes estamos festejando, por cierto. Felicidades a nosotros. Gracias. Felicidades. Sí, desde quince años empezamos en Iztapalapa tocando en los centros comerciales, pidiendo moneditas ahí para que lo que gusten comprar para la playera, para la gasolina y para todo lo que salga. Y aquí estamos ya muy contentos, ya haciendo gira por todo el Estado de la República que gusta de la cumbia de Estados Unidos. Ok, y bueno, ¿cómo es que surge precisamente ponerle este nombre a Mexicolombia? Por el gusto de la cumbia colombiana del folclor y ese rollo. Este, pues, me gustaba bastante algo que sonara ahí entre una mezcla de las dos, de dos cosas y, pues, presentó. Pero ustedes son puros mexicanos los que están en la agrupación, ¿no? Sí, sí, ¿de dónde son? Sí, lo que pasa es que al inicio... Iztapalapa. No, 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 tiene que decir Iztapalapa para que suene ahí. Iztapalapa. Exactamente, si no, no es. Es que iniciamos con puros cobras de cumbia colombiana. Ok. Así iniciamos, ya después empezamos a escribir nuestras letras, hacer nuestros arreglos y ya lo de colombiano, pues, ya no suena a nada, pero ya nos llamamos así, ya no sé, ya se nos quedó así. Oye, me gusta mucho porque un show de ustedes de Mexicolombia es como ir a un baile de música sonidera, pero con instrumentos en vivo. Sí, claro. Es espectacular. Wow. Sí, es que esta onda de los sonideros está muy, muy de moda actualmente. Los sonideros y la música sonidera y, por lo tanto, los grupos que hacen esa música en vivo, pues, somos uno de ellos. No, se vive mejor, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Y a la gente de México y Estados Unidos les encanta que suene un chuchuchuchuchuchuchuchú. ¿Rasposo? ¡Ea, ea, la mejor, México. Colombia para el mundo. Oye, vámonos con una rola que yo creo que, bueno, la que ustedes quieran que digas, esta no puede faltar en este quinceavo aniversario. Ok. ¿Va a haber fiestas y todo? Sí. ¿Van a invitar o qué? ¿Quiénes estamos invitados? ¿Desde ahí quiénes iríamos? Pues ustedes, los de las mejores, están invitados Sí, estamos invitados Y tenemos un tema ahí que próximamente vamos a lanzar Con los amigos de Grupo G Que es para festejar los quince Los quince años de México, los quince de México, Colombia Sí, también hay una anuncia con Rhymes Ahorita les platicamos todo el chisme Ok, pues estamos listos para escuchar esta rola Que no puede faltar en este aniversario Así es, esto se llama No Me Llames Más México, lo me dices, llámonos Échale México, Colombia En la carina del show de la mejor Oigan muchachos, ¿y qué proyectos quieren ustedes? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué proyectos quieren para cerrar el año? Pues queremos llevar nuestra cumbia para todos lados Aprovechando que está de moda Ya tenemos Estados Unidos, digamos que por todos lados Controlados, digamos Sí, en la bolsa, en la bolsa ¡Guau! ¡Casi listo, casi listo! ¡Casi es una realidad! ¡Lo tenemos en la bolsa!